El fandom de Gabito está creciendo, y está creciendo rápido. Así que para permitir crecer a la comunidad aún más, voy a abrir un nuevo Discord. Así que adelante, si quieres pasar un buen rato en la zona de Gabo, adéntrate a este Discord. No te preocupes que cualquier tipo de persona es bienvenido a este server. Ya seas furry, gachatuber, shitposter, kpopper, etc. ¡No importa! Espero que el fandom de los monigotes sea el mejor. Después de este momento spam, pasemos al video. Vamos a ver. Hace unos días, Gabito habló acerca de la manera de evaluar un grupo para saber si este se había vuelto tóxico. Y lo terminaron funando. ¡Solo di mi opinión! ¡Ya váyanse la... Una de las mayores quejas de los monigotes y de esta misma gente funadora hacia el video que subió la semana pasada era que a Gabito se le había olvidado mencionar a muchísimos fandoms más. Y sobre todo, lo más importante que olvidó Gabito fue responder la pregunta más importante de todas. ¿Cuál es el fandom más tóxico de internet? Espera, ¿y tú quién eres? ¿Por qué tienes la cabeza de una televisión del año del caldo? Soy Alecidor. También soy un visitante de la zona de Gabo. Tú y Gabito no son los únicos basados, amigo mío. ¡Ah, ya veo! Gabito haciendo un lore e invitando a colaboradores. Pero bueno, vayamos al punto. Entonces, siéntate y ponte cómodo porque la televisión parlante y yo trataremos de responder a la pregunta de... Como viste en el video anterior, que si no lo has visto, aquí tienes la etiqueta para verlo. Antes de tachar a un fandom de tóxico, primero deberemos someter a este a una exhaustiva revisión y análisis de... Un minuto. Que básicamente consiste en ver si el fandom al que estamos evaluando cumple con una serie de cuatro pautas que estas nos ayudarán a saber si es tóxico o qué tan tóxico es el fandom al que estamos evaluando. Estas pautas son... Número 1. El fandom es demasiado grande y dentro o fuera de él hay constantes disputas y agresiones entre los mismos usuarios. Número 2. El fandom se ha organizado para cometer actos poco morales contra uno o más personas. Actos que pueden ser sumamente perjudiciales. Número 3. Que dentro del fandom hayan muchos usuarios con inestabilidad e inmadurez notablemente gigantesca. Número 4. Que el fandom constantemente esté tratando de llamar la atención a los demás, siendo escandalosos o generando temas polémicos en internet. Claro, con estas pautas determinaremos qué tan tóxicos son los fandoms, pero hay que aclarar unas cuantas cosas antes de comenzar a evaluar. Primero, debemos tener en cuenta que el material... Dibujos cochinotes de cualquier fandom de internet no es ninguna prueba de la toxicidad de un fandom. Puede haber miles, millones, miles de millones, hecho por un fandom de internet y este no siempre será un símbolo de toxicidad. Es perturbador, claro. Pero recordemos que esto es causado por la famosísima regla de internet número 34. Si existe algo en internet... Bueno, ya se sabe en el resto. Lo cual significa que todo el material para adultos de cualquier obra audiovisual de internet será completamente inevitable, como diría el Tunas. Aunque a veces pueda haber excepciones como el caso del furry fandom y el anime H. Que muchas de las discusiones y polémicas de internet son ocasionadas por el material de este estilo. Seguiremos conservando en nuestro criterio la idea de que el material en SFW no definirá qué tan tóxico sea un fandom. Si crees que estamos mal o estás en desacuerdo con una idea de nuestra opinión, te invitamos a que dejes tu comentario justificando tu idea sobre por qué tu fandom no es tan tóxico como lo mencionamos. Anteriormente, Gavito ya analizó los fandoms de LOL, Country Humans, Friday Night Funkin', Furry, Free Fire y los fans de Cuties. Pero nos quedamos cortos de analizar varios fandoms más que probablemente superen en toxicidad a los fandoms mencionados del anterior video. Nos faltaron los fandoms de Gachatubers, los fans del anime, o sea Otakus, el fandom de Steven Universe y otros fandoms de los que ustedes tuvieron la oportunidad de evaluar qué tan tóxicos eran en el stream pasado de Gavito. Así que comencemos a analizar. Los Gachatubers son una de las comunidades más populares de internet que ya ni siquiera necesito explicarles en qué consiste el fandom de dichos. Pero lo voy a hacer de todos modos, Hingesu, ¿por qué? A casa platita. Los Gachatubers son la comunidad surgida a partir del juego Gacha Life, una aplicación o juego que te permite crear tu propia especie de avatar en una versión chibi, completamente personalizable con muchos tipos de objetos y ropa, y no solo eso, sino que también te permite crear tus propios escenarios y animaciones para que tus propias creaciones interactúen de la manera que gustes. Esto le ha permitido a cientos de jóvenes dentro del fandom hacer sus propias creaciones, así como pueden ver las cosas que se han hecho con demasiada creatividad, pueden ver aberraciones que han hecho la parte tóxica de la comunidad meramente hecha con el fin de generar odio, polémica y atraer a toda la atención de los usuarios de internet. Así que analicemos. Primera pauta. Sí, esto se puede corroborar ante el mundo de las pequeñas críticas que se hacen los mismos usuarios de Gacha Life, críticas que ocasionan discusiones o peleas entre los grupos por un simple coraje de las personas que se llevan y no se aguantan. Segunda pauta. Sí, pero ya no. Antes los Gachatubers eran demasiado peleoneros, las clásicas funas que se hacen por coraje como en el caso del Furry Fandom que comentó Gavito en el video anterior. Funas que provocaba hasta que algunas famosas artistas de este fandom terminaban dejando todo atrás. Estas evidencias de toxicidad de este fandom las podemos encontrar en el canal de Plexpero, aunque literalmente el Plexpero es también responsable de la polémica tóxica dentro del fandom de los Gachatubers. Pero esto ya no es así. Tanto. El fandom de Gacha Life ha madurado con el paso de los tiempos, a pesar de haber personas que les gusta el doxeo, ya que por lo general entienden la lección y conocen los límites de la moralidad. Puedes corroborarlo si es que entras o perteneces a algún grupo de Gacha Life, y si te fijas pasa con mucho menor frecuencia que el fandom se organiza para hacer cosas malas. Tercera pauta. Sí. Este es un punto en el que aún le falta mejorar al fandom de los Gachatubers, pero pues tampoco se puede exigir mucho ya que esta aplicación o juego de Gacha Life está diseñada para ser llamativo a los jóvenes pubertos y adolescentes. Es obvio que ya un tipo de 19 no va a tener el tiempo para eso ni mucho menos. Claro que puede haber excepciones, pero estoy hablando desde una generalidad. Ya sabemos que como el fandom de Free Fire, de Fortnite o de otra comunidad en la que la mayoría que formen parte de ella sean pubertos y adolescentes, pues va a haber muchísima inmadurez e inestabilidad de parte de ellos, así como los famosísimos Tags de la Depresión, que han sido un gran objetivo de burlas para los demás usuarios de internet, o también el contenido erótico de parte de esta comunidad que sienten la necesidad de conocer a profundidad los temas sobre las danzas de cortejo. Son ejemplos perfectos de la inmadurez e inestabilidad de varios miembros del fandom. Cuarta pauta, no. Se podría decir que sí por todo el contenido infectado en internet de este tipo de comunidad. No puedes buscar ningún video en YouTube sin que te aparezca la versión Gacha Life, y fíjate en todos los videos cringe que nos hacen querer quemarnos los ojos, por lo tanto, son tóxicos y malos. Realmente no. Seamos honestos, por más contenido extremadamente cringe y tóxico que pueda existir de parte de esta comunidad de internet, ¿qué te hará decir? Dios nos ha abandonado. Debes admitir que la mayoría de este contenido lo has buscado por voluntad propia, para satisfacer tu morro por encontrar contenido cringe. O porque alguien más te lo ha mostrado de los típicos videos que encuentras en Facebook de tipo... Dios nos ha abandonado. Nosotros nos alejamos de él. De hecho, últimamente ha habido mucho afán de los Gachatubers por ser de lo más discretos posibles. Únicamente hablar y admitir que son Gachatubers en un mismo video que hable de ellos y los critiquen. Todo esto ocasionado por nosotros mismos, comentarios de odio y desprestigio a todo usuario perteneciente de esta comunidad por generalización y un prejuicio que tenemos en la cabeza que no nos permite aceptar a cualquier persona que comparta nuestros gustos y nuestras formas de pensar. Actualmente la comunidad de los fans de anime o básicamente conocidos como los otakus han llegado al punto de tan mala fama que los mismos otakus esconden o fijen que no son de la misma para evitar burlas y desprecios a ellos. Sí, bro, mira, no salgo de casa, no tengo amigos y te conozco todos estos animes, pero no soy otaku. ¿Eh? La comunidad de los otakus es un poco más compleja para evaluar. No será absolutamente nada sencilla, ya que dentro de la misma existen muchísimos sub-fandoms más. Un fandom literalmente cada anime que exista. Así que, para ser más sencilla esta cosa, vamos a evaluar el fandom de una serie de anime bastante famosa. Tanto así que el fandom de este anime está formado por otros fandoms de internet, tanto como los fujochis, otakus y hasta furros. Pero ya ponernos a definir cada fandom separándolo de toda conexión con otra comunidad de internet es un dolor de huevos. Así que simplemente valoremos qué tan tóxico ha sido el fandom del anime Boku no Hiro. Boku no Hiro, aparte de su historia, animación y personajes, es también sumamente popular por tener uno de los fandoms más tóxicos dentro de la industria del anime. Así que analicemos. Primera pauta, sí. Hay bastantes discusiones dentro de este fandom. A veces fuera de él para probar qué tan relevante y bueno es a comparación de otros animes. Ya sabes, porque en internet todos son críticos y al parecer todos tienen la razón. Otras de las discusiones más famosas de este anime es para probar cuál de los personajes es el que mejor desarrollo ha tenido. Este personaje es mejor, este personaje tiene un pasado mejor justificado, tu personaje es un troppo barato, etc. Otras de las discusiones, como en todo fandom tóxico, son los shipeos que hay dentro de los mismos, desde fukochis empedernidas con el chip de dos personajes varones, hasta tipos quejándose de cuál de las personajes femeninas es la más bonita y quién se queda con quién. Segunda pauta. Sí, esto es algo inesperado para mí y para muchos. Pero sí, Boku no Hiro cuenta con polémicas con fanáticos del manga y las cancelaciones a creadores y trabajadores de este anime. Muchas de las cancelaciones tienen que ver con el lado progre, entre muchas comillas, de cualquier fandom de anime. Por ejemplo, cuando quisieron cancelar a la creadora del manga por sexualizar a las personajes femeninas dentro de la historia. No sé qué tan real sea esto, puede que sea el típico caso de otakus inventándose enemigos imaginarios, pero pues se necesitaría hacer una investigación más profunda para corroborar esto. Tercera pauta. Sí. Con el hecho de saber que existen fans de este anime que están obsesionados con los personajes rudos y tóxicos, se puede notar la inestabilidad e inmadurez de este fandom. Porque ¿qué clase de persona le gustaría extrapolar actitudes tóxicas y conductas dañinas que aparecen en algunas series y anime a la vida real? ¿Recuerda lo que te dijo Esquizo, amigo mío? La vida no es un anime. Chavos, la vida, la vida no es un hentai. Cuarta pauta. Sí. Muchos de los miembros de este fandom, obviamente no es por querer generalizar, realmente les encanta llamar la atención a toda costa, ya sea con cosplays, con fanarts o con la maldita regla 30. Esto no es malo del todo, pues está bien expresar tu gusto por una obra y tienes todo el derecho de hacerlo. Pero aquí el problema radica en el que al igual que los fans de Dragon Ball, quieren que a huevo todos vean y que a todos les guste este anime, ya que si te atreves a expresar desgusto por esta serie, en alguna publicación o con personas que constantemente están hablando sobre este anime, lo más probable es que te terminen funando. ¡Monigotes! ¡Me he librado de la funa! Tuve la oportunidad de escaparme, así que ahora robo protagonismo y seguiré con el video. ¡Rayos! Acabo de salir de la funa e inmediatamente me autocondeno a otra. A ver... El fandom de Steven Universe empezó como uno de los fandoms más tranquilos y relajados de internet, porque era un fandom relativamente nuevo y pequeño, y la serie no era tan popular como lo es actualmente. Pero de hecho, la misma relevancia y popularidad empezó desde que se desataron las primeras polémicas sobre la serie, como la primera vez que se le hizo mención a la orientación de las gemas, o el polémico y decadente final de la misma, o inclusive como la gente se quejó con los artistas y animadores de Steven por la falta de profesionalismo que se le veía al dibujar a los personajes. Así que comencemos a analizar. Primera pauta. Sí, como acabo de mencionar, las discusiones que se han dado dentro de este fandom de esta serie han sido numerosas. El fandom de Steven Universe ha crecido bastante, provocando que se dividan en bandos opuestos, y que se generen disputas sobre la misma, sobre que el final, la animación, los shippeos y hasta el mismo protagonista. Segunda pauta. No. No. Que yo tenga entendido. La comunidad jamás se ha puesto de acuerdo para cometer actos poco éticos y malos atentando contra otras personas, ni con la creadora, ni con nadie. Al contrario, la indignación del fandom los hizo llegar al fondo sobre las polémicas de las supuestas cancelaciones de la serie por promover movimientos LGBT. Así que por esta pauta se salvan. Tercera pauta. Sí. Al igual que los fans de Evangelion, el hecho de que la mayoría del público trata de identificarse con la depresión de Steven, aunque esta esté llevada de manera algo forzada y sin desarrollo, y que por eso le dicen el nombre del go... Es evidencia para mostrar que gran parte del fandom es inestable. Esto provoca que a veces las reacciones de parte de ellos ante cualquier interacción con los demás fandoms de internet pueda hacer que la convivencia pase a ser un ambiente tóxico. Cuarta pauta. No. Al revés. El fandom de Steven Universe muchas veces ha tratado de hacer populares los memes como el del go... O mencionar lo tonto que fue su final y las malas decisiones que tomaron los escritores con la dirección del final y el desperdicio de ciertos personajes importantes. Básicamente se saben llevar y aguantar sin ser escandalosos. A veces. El juego Final Fantasy Freddy ha tenido un fandom sumamente enorme y este mismo ha tenido diferentes transformaciones a lo largo de su tiempo de vida en internet. Excepto por el lado furro. Ellos nunca aprenden. A pesar de todo el cringe que te pudiera provocar el fandom de un juego que se supone que es de terror, pero no agregan chips e historias raras y tiernas, no podemos dejarnos con el prejuicio de que este fandom sea tóxico solo por el hecho de causar cringe. Recuerden el punto que dijo Gavito en el anterior video. Dar cringe no es un requisito para catalogar como tóxico un fandom. Es cierto que los fandoms más tóxicos de internet tiendan a dar mucho de este mismo, pero esta ya es una cosa 100% subjetiva dependiendo de la mentalidad de las personas que juzgue su fandom. Así que comencemos. Primera pauta. Sí, el fandom de FNAF ha tenido bastantes discusiones acerca de cuál ha sido el mejor juego de la saga, o cuál es el personaje que mejor desarrollado ha estado. También se ha llevado a cabo algunas discusiones acerca de cómo este juego supuestamente es mejor que la mayoría de juegos que conocemos solo porque lo hizo una sola persona. Lo cual tal vez sea cierto que se merece mucho mérito el talentoso Scott Cawthon, pero esto es un tema tóxico de discusión aparte. También, como siempre, parte de las discusiones tóxicas de este fandom han sido por chipeos no canónicos que existen en la historia. Segunda pauta. Sí. ¿Qué tan tóxico debe ser tu fandom para que parte de este contribuya a tu cancelación por apoyar a partidos y políticos conservadores? Ahí tienes la respuesta. Tercera pauta. Sí. Gran parte del fandom de FNAF cuenta con la mayoría de problemas que tienen los miembros del furry fandom y los de Country Humans, aunque existan muchísimas excepciones. Se les son conocidos por estar identificados con la personalidad del personaje o la personalidad asesina de los muñecos, combinada de la obsesión que tienen con los chipeos entre los animatrónicos. Cuarta pauta. No. A excepción del meme, realmente la relevancia del juego de FNAF es bastante baja, así como su fandom, pero no evita que este pueda ser bastante recordado por su toxicidad. El fandom de Friday Night Funkin' es uno de los fandoms más recientes, pero curiosamente este es uno de los fandoms que pasó a convertirse en uno de los más tóxicos. Esos típicos casos donde el juego o la obra audiovisual es extremadamente bueno, pero su fandom arruina y mancha el nombre de esta misma, como el caso de Undertale o Ricki Murphy. Así que basta de parloteo y empecemos a analizar. Primera pauta. Sí. Impresionantemente, con el corto tiempo de vida que ha tenido el fandom de FNAF, ya han comenzado las discusiones y peleas tóxicas para ver cuál de los mods es el mejor de todos, cuál de los personajes es la más guapa, y el doble de impresionante que también parte de las discusiones de este fandom es acerca de los shippeos canónicos y no canónicos que hay entre los personajes de este juego. Un ejemplo de esto fue el shippeo entre Skid y Pump, personajes de Sr. Pelo, que aparecen en este juego. Segunda pauta. Sí. Tanto como intencionalmente o accidentalmente, el fandom de FNAF ha sido muy pesado en cuanto a las insistencias sobre las nuevas actualizaciones de los mods de este juego, o tal punto de que varios creadores de los mods de este juego han renunciado al mismo, como Sr. Pelo o la creadora de Cervante. Tercera pauta. Sí. El fandom de FNAF también es uno de los fandoms en los que dentro de él hay muchísimos pubertos. Misma historia de siempre. Cuarta pauta. Sí. No me funen, please. Diablos, este probablemente sea el fandom más complejo de todo internet, ya que por fuera parece ser un infierno. Imágenes llenas de cringe, peleas y discusiones por todas partes, y sobre todo por la mayor caracterización que se le han atribuido a este fandom, las magníficas funas y cancelaciones. Así que con todo el miedo del mundo a ser funado, comencemos a analizar. Pero espera, primero, antes de empezar con el análisis, deberemos tomar en cuenta que los integrantes de este fandom con el paso del tiempo, han crecido, por ende, han ido madurando. Algunos. Esto quiere decir que si hablamos de actos poco éticos que haya cometido el fandom de K-Pop en el pasado, no quiere decir que tengamos el derecho a definir ni juzgar completamente a cada una de las integrantes de este fandom. Aclarado esto, comencemos. Primera pauta. Sí, por excelencia, este ha sido de los fandoms que más discusiones de internet se le han involucrado. De todo tipo, ningún tema de discusión podría faltar si es que del fandom del K-Pop se trata. Tanto como de los shippeos no canónicos que se han hecho dentro de los fanfics de Wattpad, de los que discuten para saber quién es el mejor integrante de una banda coreana, o hasta de saber qué banda coreana es mejor. Tanto como dentro y fuera del fandom, puedes encontrar muchísimas discusiones. Segunda pauta. Sí, obviamente, y ni siquiera hace falta irnos a casos tan antiguos para averiguar las mañas tóxicas que tienen muchos de los integrantes de este fandom. El tipo de acto poco moral más cometido por los miembros de la comunidad del K-Pop son las funas y las cancelaciones. Tienden mucho a meterse en la vida personal y en la cuenta privada de las personas con quien se enojan, a veces terminando doxeando o hackeando la cuenta de la persona con la que se están peleando, haciendo de estas personas no solo sumamente tóxicas, sino extremadamente peligrosas. ¿Se acuerdan de todo el caos que pasó con Death's Lock? Pues si no te acuerdas no te preocupes porque puedes ir a mi video donde te explico todo eso y otras cosas más. Otro acto poco moral bastante cometido por este tipo de personas es el llamado streaming. Esto llevado a casos extremos, básicamente es cuando muchos usuarios de internet activan varias cuentas en varios dispositivos que tengan a la mano para darle la mayor cantidad de reproducciones a los videos de K-Pop y posicionarlos como tendencia inmediatamente, llegando a las extremas cifras de millones de vistas apenas unas horas de lanzado el video. Hasta hacen tutoriales para hacerlo correctamente. Esto no es algo tan malvado ni tan inmoral como cancelar o funar, pero de todos modos es básicamente una obsesión de mal gusto. Tercera pauta, sí. Exageradamente evidente, más evidente que Gabito siendo trapo. Espera, ¿qué? ¿Quién escribió este guión, güey? De esto puedes encontrar evidencias aquí, aquí y aquí. Solo buscamos John Min X y deja que el internet te perturbe. La fórmula es la misma. Fandom dependiente de un amor platónico o ship platónico, fandom inestable. Cuarta pauta, sí. Esto es algo bastante obvio, y no solo me refiero en cuanto a los memes antiguos que tenían las K-Povers para presumir su amor incondicional hacia los monigotes coreanos, sino que también actualmente, mostrando como el único género musical bueno, el K-Pop. Desprestigiando cualquier tipo de música que no se asemeje a esta. Bueno, al parecer ya analizamos todos los fandoms que parecían ser los más tóxicos, ya que el resto de fandoms que podríamos analizar cumplen con las pautas exactamente de la misma manera que otros fandoms que ya analizamos. Claro, puede que hayamos analizado a los fandoms conocidos por ser de los más tóxicos en internet, pero hay una pequeña reflexión que debemos tener en cuenta para finalizar con este video y responder a la maldita pregunta de una vez por todas. Todos los fandoms, por más sanos que sean, siempre tendrán un lado tóxico y a veces en niveles más drásticos que otros, pero la idea es clara. Así como todos los fandoms tienen un lado tóxico, también tienen un lado bueno. Un lado lleno de personas que se avergüenzan de la toxicidad que es reconocida de parte de su comunidad, en lugar de resaltar lo bueno y lo bonito que podría tener dicha. Debemos aprender y no juzgar a las personas sin importar su ideología, gustos o comunidad a la que pertenezcan. Y ahora sí, respondamos. ¿Cuál es el peor fandom de internet? Si esta pregunta la vamos a responder, es a base de las cuatro pautas que estableció Gabito para evaluar la toxicidad de los fandoms. Y más encima revisamos el historial de cosas malas y poco éticas que haya realizado un fandom por falta de madurez. Creo que este puesto, por excelencia, lo tendría el K-Pop, seguido por el Furry fandom, después los otakus y al último el resto de comunidades. Así que ya sabes, si alguien te hace esta pregunta, solo respóndele... ¡Espera! ¡Aún no hemos acabado, ¿o sí? Bueno, y... ¿qué fandom falta por evaluar? Bueno, pues, ahora que lo mencionas... ¡Ahora que lo mencionas!